Institución Universitaria CEIPA, Educación Diferente Las tecnologías de información y comunicaciones llegaron para transformar las industrias. El comercio, los servicios, la banca, el entretenimiento, todos funcionan de una manera diferente. En el CEIPA, eso lo entendimos hace 18 años. Por eso somos pioneros en incursionar con las tecnologías de información y comunicaciones en todos los procesos formativos. Hoy nuestros estudiantes están en casi todos los departamentos del país y en 14 países alrededor del mundo. En CEIPA, somos Educación Diferente.